¿Ya? Este justo como es que está organizado Lo que comentarás es que el día de mañana es prueba del primer finalista Ok, ese ya va directo a la final ya como serpientes y escaleras De ahí este miércoles nominación normal El domingo se va 1, quedarían 5 De ahí este miércoles al que sigue Que es miércoles antes de la final Este miércoles viene siendo 18 El miércoles 25 sale otro habitante De los 5 que quedan sale otro habitante el miércoles 25 Y ya para el día 29, domingo 29 Únicamente estarán 4 participantes Entonces el 29 solo 4 estarán saliendo de la casa El quinto lugar estará saliendo el día 25 Lo que menciona Arad Entonces están preocupados porque no saben cómo va a estar mañana Y como sabemos esa prueba es muy muy importante en todos los sentidos ¿Por qué? Porque como bien lo dice Arad Es como un juego de serpientes y escaleras Y si ganas esa prueba literal ya estás en la final del día 29 Entonces es muy importante saber ese concepto De la prueba del día de mañana Comenta que mañana no va a haber salvación Mañana no va a haber salvación Que diga el jueves no va a haber salvación Perdón El jueves no hay salvación El día miércoles es nominación completamente normal Es nominación Miércoles nominación Jueves no hay salvación Y el domingo ya se va uno Y que este miércoles Si van a nominar todos normal Y ahora si va a depender de cada uno a quien le quiera dar sus puntos Este y van a ver cuántos nominados salen Si 4 o 5 Pero bueno lo que es un hecho es que es peligroso para ellos Porque justamente si lo gana este Agustín Pues ya indiscutiblemente se va uno de mar sí o sí Entonces vamos a ver a continuación todo lo que están tramando aquí los famosos Con respecto a estos planes de nominar Vamos a verlos a continuación Ahí está Arat Y Brigitte tiene mucho esa incertidumbre De que no sabe si va a haber nominación Porque dice que no tiene sentido Que nominen si van a salir al final los 5 nominados O sea si alguien Y si hacen un juego de salvación No creo porque dirían solo cuántos a la placa Entonces crees que el miércoles si haya nominación Si Entonces Y ahí dice este Arat que si Que el miércoles hay nominación Indiscutiblemente Cinco se vayan a la placa Cuatro ¿Cómo? Y bueno ahí está Y dice Brigitte Que cómo va a ser posible Que cuatro se vayan a la placa ¿Y quién crees que se vaya? Ya sé Pero yo lo que Estoy preguntando Es si vaya a haber salido Ah En el jueves No, no creo No creo No creo porque tienen que llegar Cinco a la final Y bueno Ahí están sacando especulaciones De cómo van a suceder las cosas La próxima semana Y bueno Y bueno ahí Arat ya comienza a platicarles En la de a ver Así va a estar la situación Este El día de este miércoles Nominación normal El jueves no hay salvación Uno se va el domingo De ahí El siguiente miércoles Se va uno Ahí ya no es bajo nominación Ya simplemente El público elige Ese quinto finalista Y el día 29 Quedan los otros cuatro Si Nominación normal El domingo sale uno Quedarían cuatro Entonces ya serían cinco Y bueno ahí está tratando De dar a entender Estarán Cómo es que van a funcionar Los tiempos La siguiente semana El salvado Y cuatro más Exacto La semana que entra Exacto Creo que el próximo miércoles De este miércoles en 15 Se va uno Y quedan cuatro en la final El domingo Así de fácil Y bueno ahí está Ya lo aclaró Arat Para que no tengan dudas De cómo se va a manejar La siguiente eliminación De cómo se va a manejar